Buenos días, estoy muriendo, mi pelo, estoy muriendo de alergia, oh me quiero morir y no me queda ni un santo remedio, oh que atrobo, así que, bueno igual lo tenía en la agenda, si es que hubiera planeado esta semana, porque todavía no lo hago, tal vez también debería ser eso. Pero, ¿cuál es el asunto? La alergia, ya, ¿cuál es el asunto? Tengo que ir, sí o sí, a comprar los remedios que me faltan, me faltan unos cuantos remedios, incluyendo el de la alergia, por eso estoy tan ridículamente mal, y otros remedios tantos, tuve que ir al doctor el otro día, porque andaba con una acidez que me estaba, pero, matando, sobre todo en la noche, y el remedio que me dio, yo justo ya lo tenía en la casa, entonces lo pude probar antes de comprarme un paquete entero y, oh, me funcionó fantástico, salvó mi vida, salvó mi vida. Ya, entonces tengo que ir a comprar también ese remedio, o la versión barata, porque venden como la versión cara y la versión barata, yo creo que voy a probar con la versión barata porque seguimos sin trabajo, y hablando de trabajo, tengo que terminar ese maldito curso, que creo que les había dicho, intenté, el día que fui al doctor que les contaba, tuve que ir en Providencia, bueno, no, no tuve que ir, yo elegí la Providencia, y luego pasó un café, porque hace tiempo que no iba al Yepo y quería ir, y la cuestión, porque me encanta como todo su estético coreano, no es tan bacán, pero no es tan bacán, porque no tienen Wi-Fi, por... ¿Cómo un café no tiene Wi-Fi? ¿Qué onda? Así que quizás voy a intentar esta travesía de nuevo, hoy día, ya que tengo que salir y ir a la Doctor Simi, porque lunes de descuentos, pero antes de pisar el café, el umbral del café, le voy a preguntar a algún mesero, ¿Tienen Wi-Fi? Porque, por supuesto que, a pesar de que no tenían Wi-Fi, me convertí, me compartí internet del teléfono, y hoy el video se pegaba demasiado, era pero, no se podía ver nada, y igual el café de los... el Wi-Fi de los cafés igual, siempre es como súper penca, pero pucha, espero que sea menos penca que compartir menos datos, porque de verdad era una desgracia, onda, no, funcionaba horrible, pero horrible, perdón que esté tan congestiona, pero de verdad, la alergia en estos tiempos como de cambios de temperatura, me tiene pan loli, y... ay, quizás tampoco debería ir al café, loco, hay que borrar plata, Yona, por favor, basta, pero es que me distraigo tanto en mi casa, me distraigo tanto, y ahora sí que sí me voy a duchar, ya, igual se escucha, ya, el plan es, entonces, ahora sí que sí me voy a duchar, voy a ir al supermercado primero, Dr. Simi, y luego voy a comprar algo para almorzar al Kentucky, nos vamos a ir a un café, es una vida que no me merezco en este momento, es muy difícil parar, cuando estáis acostumbrada a gastar plata, es muy difícil parar, porque como que siempre no hay un cafecito y la cuestión, y entre todas esas tonteras chicas les juro que voy a quedar, pero en la calle, en la calle, como que de verdad necesito estar como demasiado pendiente para no gastarme toda la plata, así que vamos a cambiar, ya, Yona, no te mereces un café, pero sí te mereces almorzar, y como no quieres cocinar, nos vamos a comprar el combo más barato del Kentucky, que de hecho es súper barato, vale como 3.500, así que vamos a ir a almorzar eso, y al supermercado tengo que pasar porque no tengo nada, entonces, por eso más que nada, como que no me convenía ir a tomar café y creerme cuica, porque esa misma plata que iba a gastar en un café es la plata que voy a necesitar para el supermercado, entonces como que no tenía ningún sentido, en verdad era muy irresponsable, y me tengo que poner las pilas con ese curso, onda, Yona, por favor, basta, onda, no necesitas salir de tu casa para poder concentrarte, te tenís que lograrlo sola, así que, ay, es difícil, es difícil, sé que suena fácil, pero es difícil. Pesta tu URL, press Enter, y eso es todo lo que necesitas, así que... Se logró, se logró, se logró, estoy demasiado contenta, porque me tomó una eternidad ver todos esos cursos, eso sí lo hubiera visto demasiado más rápido, si es que hubiera sabido de que no necesitaba hacer los ejercicios, porque de verdad es que no es que no quisiera hacer los ejercicios, sino que todo el principio del curso era lo que yo necesitaba, y todo después de como, les juro que después del primer tercio, ya todo eso sí me lo sabía, entonces, de verdad, era demasiado fome, demasiado fome, pero lo que yo quería era el certificado para poder ponerlo en LinkedIn y en mi currículum y todo eso, porque ahora que estoy buscando trabajo, por demasiado tiempo me estoy volviendo loca, mucha gente está pidiendo saber Design System, y yo sí lo sé hacer, pero me parecía mucho más mejor, más mejor, no, mucho más como concreto, una cosa que no podéis refutar, así como que en vez de contarte que yo sé Design System, ahora además tengo este certificado, que sí, también aparte de usarlo, hice un curso, entonces como para ponerle más chai a la cosa, ya que tanta gente está buscando saber Design System, entonces, sentí que era necesario, y como mañana tengo una entrevista de trabajo importante, necesitaba terminarlo hoy día, y ahora por fin lo tengo, eso sí, no lo puedo poner en el currículum, porque no tengo el InDesign, porque me pillaron, me voy a ver si lo puedo encontrar ahora en la noche, si no filo, voy a mostrar esta foto en la reunión que tengo mañana, y filo, resolviendo rápidamente. Estoy muy echada para variar, todas las tomas, no tengo trabajo, ¿ok? Sé que parezco muy así como esta buena está durmiendo todavía, pero no, me duché, lavé los platos, hice almuerzo, me comí ese almuerzo, a pesar de que es súper temprano, pero hay un motivo para que hubiera almorzado tan temprano, porque son como las dos y media, yo por lo menos como a la una. El motivo es que tengo una reunión, una reunión, no, la gran entrevista gran la tengo a las dos y media, y estoy muy nerviosa, entonces por eso no quería comer más tarde, onda una y media, como a esas horas como yo, y tener la comida acá, porque necesito que nada me distraiga, que nada me distraiga. Así que preferí por eso terminar de hacer las cosas, onda limpiar un poco y todo eso, y almorzar al tiro y sacar eso de mi mente y poder ahora estar así como flojeando hasta que sea la hora de. ¿Qué más? También había pensado en ir a los chinos, porque quiero comprar un gancho, esto es muy básico, uno de estos cosas que tienen como hartos ganchos, que tenga por lo menos unos tres o más, para poner detrás de la puerta de entrada, para poder colgar como las carteras que más ocupo, pero pensaba ir ahora en la mañana, pero mejor lo voy a dejar para más tarde, porque no sé, mi mente no puede computar más cosas, no puedo. Y eso, voy a pudrirme acá hasta que tenga esa entrevista, pero ya cuando sea como ponte tú como las dos, voy a empezar así a pump it up, para poder estar así como pensar bien qué cosas voy a responder, tener abiertos los archivos si es que quiero mostrar algo, como que voy a estar demasiado preparada, porque tengo muchas fichas puestas en esto, o mucha esperanza, no quiero tener tanta esperanza, pero ¡ay, qué atroz! Uy, ya, hecha la entrevista, la verdad no tengo idea cómo me fue, no fucking idea, igual estaba un poco nerviosa, pero no tanto, porque como que no me hicieron tantas preguntas, no eran como preguntas técnicas, sino que más que nada como de cómo trabajo yo, como resuelves problemas y cosas así, porque claramente, yo creo que en este caso, como que confían en mis habilidades, porque yo ya había trabajado para este cliente antes, pero es como este cliente, es como un subcliente dentro del cliente donde yo ya había trabajado, digamoslo así, para no dar nombres todavía, entonces, eso, tengo, ay, no sé qué pensar, igual quedé nerviosa porque no sé qué tal lo habré hecho, pero, pero Napo, está hecho, ya fue, ya fue, ay, qué nervios, muy bien, vamos a salir a la calle porque he dormido demasiado el día de hoy, me quedé dormida antes de esa reunión que tenía, casi me quedo dormida para la reunión, cosa que hubiera sido una tragedia, no sé por qué no se me ocurrió poner alarma, Y si sigo Y a pesar de que tengo sueños Y sigo durmiendo ahora Va a ser horrible Porque No sé Va a ser No horrible, pero va a ser muy triste Muy triste dormir tanto Así que voy a salir a la calle Tengo Quiero comprar esa percha que les dije Quiero ver si es que Encuentro en el Preunico En el Maicao algún Ehm Champú para la caída del pelo Porque se me está cayendo el pelo Pero así, horrible Y ya me estoy tomando vitamina Por cierto, entonces Siento que Un champú para la caída del pelo Va a ser un buen complemento además de tomarme Las vitaminas Y Quedó muy mal Y que más Y voy a ir a buscar una chaqueta De jeans al corona Que vi por internet Pero me tinca que me va a salir más barato en tienda Ehm Y a lo que voy en verdad A lo que yo vine Fue a esto Ehm También voy a ir a la farmacia No Porque también según internet Venden Ehm Venden macha Y Fui al doctor Y me dijeron Que redujera La cantidad absurda de café Que estaba tomando Así que Eso es lo que vamos a intentar hacer ¿Me resultará? No lo sé Tampoco sé si me resulte tomar macha Porque a mí no me gusta el té con leche Entonces Va a ser un esfuerzo De mi parte Tomarme esa hueá Pero Supuestamente el macha Es mucho mejor que tomar café Desde el punto de vista De la cafeína Pero yo no tomo café por la cafeína Pero igual me ayudaría mucho Estar despierta Cuando debo estar despierta Porque Paso muerte Sueño durante el día Y en la noche No me quedo dormida Entonces Napo Vamos a intentarlo Y creo que el de la NOP No es tan caro Porque Asumo que Debe ser malo No sé Es que hay como niveles de pureza Del macha Es como toda una Una cultura Y Y había como Porque hice mi research Obviamente Había como de distintos tipos Había como uno que era como culinario Uno Ceremonial Otro de Premium No entendí nada Así que vamos a comprar el que tengan Nomás Si es que tienen Si es que tienen Porque yo voy a ir A preguntar Y pucho ojalá tengan Porque Mi otra opción Es comprarlo en el China House Market Y de verdad No quiero ir para allá Porque no quiero tomar micro Ni metro Hoy día Quiero solo caminar Pero eso Mi idea es salir a caminar Y Con mi mente puesta En hacer estas cosas Como para Poder Despejarme Porque quedé demasiado nerviosa Con esa reunión No sé No sé qué me pasó Estoy Es que Es que Que tiene que ser Porque llevo Tanto tiempo Sin trabajo Entonces Pucha Igual Afecta mi Mi mente Pero bueno Vamos a pasear Con Con estos destinos De cosas que quiero comprar Y veamos Qué tal nos va Mejor si nos va mal Porque así no gasto plata Pero Pero necesito algo Que hacer Es que Necesitamos salir de acá Va a estar difícil Está muy feo A ver Yo creo que el de madera No me Creo que este Que tiene Cinco No me va a caber Hay que hacer el de cuatro Hacer unos espacios aquí Este Este se ve súper Más chico Pero Creo que este Es el que cabe Tras de una puerta He llegado de la calle Llegué Hecha papa Porque Le puse Demasiado color A lo que estaba Haciendo Exageré Primero que nada Me compré un Dunkin Y miren lo lindas Que están Las tazas Tazas Vasos Me lo gané En verdad No me lo gané Pero es que Yo me premio Por hacer las cosas Más mundanas Del universo Yo no tuviste Una entrevista De trabajo No es algo Por lo que te deberías Premiar Porque no tienes Trabajo Tienes que Pero Ustedes entienden Es esa fina línea Entre La locura Y La leve Estabilidad emocional Que solo un café Me puede dar Oh que rico Y además Hacía tanto frío En verdad Está Está fabuloso Ok Les voy a mostrar Lo que compré Primera parada Los chinos Compré El que les había mostrado Que es Este gancho Para colgar las cosas En la puerta De De la entrada De la casa Normalmente Quizás Las colgarían La pieza Pero La puerta De mi pieza Siempre está abierta Porque tengo gato Entonces No Prefiero en la entrada No encuentro Que sea tan bonito Pero lo que me encanta Es que en verdad Es el doble De ganchos ¿Cachai? Entonces Igual está bacán Eso Porque Más Más espacio Igual Espero no colgar Tantas cosas En este Porque sería Súper Molesto Para poder abrir La puerta Y Encontré Mucho Que trajera Los tornillos Y los cáncamos No No tenían Por qué hacer eso Pero Muy agradecida Muy agradecida Y igual tenía Entonces no Iba con la mentalidad De De buscar Algo que pudiera Colgar Así nomás Pero Bacán que los traiga Porque entonces Así ocupo Estos Y sé que Estos Van a caber En estos Hoyos De paso Porque puede que los míos De hecho Creo que Viendo este hoyo Si los míos Nacen muy gruesos Pero Voy a estar instalando esto En un rato Después de que me coma La dona del Dunkin Donuts Y como Les mostré No lo esperaba Pero en esos chinos Tenían Macha La zorra Costaba 3.490 Y vienen 100 gramos Estuve investigando Mucho Del macha Y aparentemente El macha Chino Es más barato Que el japonés Voy a asumir Que debe ser Menor calidad O Me 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 Pero Pico Si es para ver Si es que me gusta Y si puedo lograr Hacerme el hábito De tomarlo Porque como ya les dije Esto va a ser Un verdadero desafío Porque no me gusta El té con leche Pero lo vamos a intentar Por salud Porque aparentemente El macha Es como Maravilloso En todo sentido Onda Es así Sí Tillible de bueno Mucho mejor que el café Como que Dispersa mejor la cafeína Como a lo largo del tiempo No te da como ese Bus de cafeína Y después de que te da sueño Entonces Vamos a probarlo Lo voy a estar probando Primero Con leche blanca Y también Lo voy a estar probando Vi en internet Que hartas niños Lo hacían con leche Frutilla Vamos a intentarlo No Tengo Mucha fe Como pueden ver Pero Si es Si es bueno Para salud Tengo que hacer Un esfuerzo Y Porque 3690 No había No es tan terrible Porque Han visto el precio Del macha En el adayo Han visto el precio Es horrible De caro No tengo dudas De que debe ser Mejor que este No me cabe Pero Ni la menor duda Pero Para empezar Mejor partamos Con este Porque Lo mejor Para empezar Hubiera sido Conocer a alguien Que Yo hubiera Comprado El macha Del adayo Y probarlo En su casa Ese hubiera sido El escenario ideal Para saber si es que Me gusta Y si vale la pena Pero Ahora Vamos a probar Con este No sé Si lo pruebe Hoy día mismo Porque ya es como Medio tarde Y si tiene cafeína No sería tan buena idea Pero Que importa Si me quedo despierto Hasta tarde Honestamente Si Yo no Tengo trabajo Yona ¿A dónde quieres ir Levantándote tan temprano? Ya Siguiente cosa Encontré todo Lo que estaba En mi lista Que les había dicho Al principio Esa hueá Nunca me pasa Nunca me pasa Ehm Champú Para la caída Del pelo A mí se me cae Muchísimo El pelo Y noto que últimamente Se me está cayendo más Ehm Así que Ehm Decidí Comprar champú Para la caída del pelo Porque En cuanto a Vitaminas Y todas esas cosas Me estoy tomando El multivitamínico Todos los santos días Porque por fin Encontré uno Que se adapta A mi estilo de vida Que son estas multivitaminas Efervescentes Que venden En el Adoptor Simi Intenté Con las que venden También Porque probé todas Con las que venden En la Salcobran Pero las de la Salcobran Son meas malas Porque el multivitamínico Que venden allá Es sabor frutilla Y es Pésimo Horrible de malo Los efervescentes Que son sabor naranja Esos pasan piola Y de paso Y de paso también Como son efervescentes Y obviamente Hay que meterlo en agua De paso así también Le meto más agua A mi cuerpo Porque soy Súper mala Para tomar agua Súper mala Que eso de De hecho quizás También Afecta Todo aspecto De mi salud Pero entonces Estuve viendo Todos los Champús Anticaída Que tenían No quería comprar El vid Porque justo Había visto Como un comercial Del vid Que Pero El último Champú Markel Que compré Me dio Una alergia Horrorosa Entonces Nunca más El otro Que me tincaba Era el Capilatis Que yo ya Lo había revisado Pero costaba Como 10 mil pesos Que encontré Que quizás Era un poco caro Para este momento De mi vida Luego Fil Pero ahora Buscaba quizás Algo un poco Más barato Y así Encontré Este que costaba Como 6 mil 500 pesos Bastante cercano A 10 mil pesos Pero Es lo que hay La marca Es Naturaloe Que es una marca Que he estado viendo Bastante En las tiendas Últimamente Le he visto bien En el Maicao En el Preunic Y en La Farmacia Humada Creo Y es Champú Anticaída Pero Lo Por lo que Lo compré También Es porque Dice Además Que es para Cabello Graso Entonces Eso me Tincó Porque Que sea Anticaída Y además Para mi Tipo de pelo Fue como Bacán Ya Demole Probémoslo Que más dice Cosas que yo no voy a entender Ortiga Y Biox Casi todos los Para caída Del pelo Son O champús De ortiga O tienen Ortiga Porque Es el ingrediente Promueve El crecimiento Fortalece Y repara Sin sales Para venos Y siliconas Y de paso Les digo Que esta marca Está certificada Cruelty Free Y además Es vegana Y un montón De otras cosas buenas Que pueden ver Acá Detrás En la etiqueta Entonces Que sea Cruelty Free Para mi Igual es bastante bueno Porque Bueno No leí el envase No creo que el capilatis Honestamente Sea Sea Cruelty Free No es por juzgarlos Pero Me tengo que No me citen en eso La verdad es que No tengo idea Pero este Si lo es Caída de pelo Lo vamos a estar probando Por favor Champusito rico No me des alergia No creo Porque Se ve que Que es como Bueno Cosa que no No te lo diría Del Elbib No lo olí En la tienda Eso sí Vamos a ver Pasable Una vez Mi mamá Me pasó un champú Que creo que también Era de ortiga Y olía Pero Pésimo Así que Esto es más pasable Siguiente lugar Al que fuimos Entonces ¿Dónde Íbamos luego? Íbamos a ir al Corona Porque yo había visto Una chaqueta de jeans En el Corona Que me interesaba ¿Por qué necesitaba Una chaqueta de jeans? Para mí Chaqueta de jeans Es un básico De los básicos Del universo Me encantan Y yo tengo Una chaqueta de jeans Porque a mí me gusta Tener dos tipos De chaqueta de jeans Una Que no tenga forro Que sea así como Como para ponértela O arriba de una polera O arriba de un polerón En otoño O en primavera Y luego Tengo otra chaqueta de jeans Que es más pelúa Que esa es Full invierno ¿Por qué? Porque me gustan Mucho las chaquetas de jeans Me combinan con todo Y yo soy muy De ocupar calzas negras Y combina con cualquier Calza negra Me encanta como se ve Me encanta como se ve Con polerón Y toda la cosa ¿Cuál es el asunto? La chaqueta de jeans Sin pelúa por dentro La chaqueta básica Que yo tenía No me cabe ¿Por qué? Me gustan Muy guarona Era guarona Entonces Necesitaba buscar otra No estaba muy segura Si es que quería gastar plata En una chaqueta de jeans Porque No tiene trabajo Pero Echaba tanto de menos Tener chaqueta de jeans Porque de verdad Cada cosa que me ponía Era Me podría poner una chaqueta de jeans Entonces Sería bien con una chaqueta de jeans Y era como Necesito una chaqueta de jeans En mi vida ¿Y sabéis qué? Me compré una chaqueta de jeans Pero Hice toda mi research Para comprar una Que fuera Buena, bonita y barata Quizás no tan buena Porque Si es barata Está dudoso Está dudoso Pero Llegué a encontrarme Probé chaquetas En almacenes París Porque ahí tenía Un código de descuento Te dan un código de descuento Por el mes de cumpleaños Por si acaso Me las probé ahí No me gustó ninguna Porque Eran como Demasiado Fancy O Están sacando Unas chaquetas De jeans Muy estúpidas Que son Crop top Onda ¿Por qué quiero Una chaqueta de jeans Que me llega A la mitad De la guata? ¿Cuál es la utilidad En esa prenda? Algo que haría Una flaca Culia Sin ofender a las flacas Culias Pero eso es algo Que una flaca haría Una chaqueta de jeans Crop top No, no No me sirve a mí Entonces Encontré La que había visto Por internet Pero quería ir a la tienda Porque Me daba Me daba E De que El producto Estaba dicho De que era Oversize Y a mí me gustan Las cosas Oversize Pero no sabía Qué tan Oversize Iba a ser Porque hay algunas Cosas Oversize Que he comprado Como esto Por ejemplo Que no decía Que era Oversize Y me queda gigante Entonces Como que quería Cachar más o menos Qué tan grande era Y también Tenía descuento De Entel Eso sí Yo no sabía Que el descuento De Entel También sirve Por internet Pero como Igual me quería Probar la talla No saca Me convenía ir Me convenía ir Sigo usando Mi tote bag De De los sims Que pinté Porque lo encuentro Épico Y Compré La chaqueta Vamos a ver Si es que se puede ver Así Y es Como Un pelo más larga Que una chaqueta De jeans Común y silvestre Que me parece Súper bueno Porque me tapa más Lo que sí Y por qué Llegué tan cansada Porque tuve que probarme Tantas cuestiones Porque no podía Decidir Por mi vida Qué talla traerme Me terminé Trayendo La L Como de referencia Si es que buscaré Este producto Este producto Se llama Acá dice Kazaka Tracker Pero estoy segura De que en la página De Corona Lo encuentran como Chaqueta Denim Oversize Porque así la busqué yo Cuando estaba buscando Esto Y Lo único Que no me convencía De la L Era que Las mangas Son Enanísimas Entonces Esto era lo único Que me daba Como E De si es que me traía La L O me traía La XL Pero La XL Se me veía Súper Súper Grande Entonces yo decía Si es que me quiero poner Esta Chaqueta Por Dios Por Dios Pero Si es que me quería poner Esta chaqueta Solamente con polera Y no con polerón Se iba a ver Pero Terriblemente Bolsúo Y a mí me gusta Bolsúo Pero Hay un momento En el bolsudez En la bolsudez De que Tenís que decir No, no se puede Le quiero poner Parches Porque tengo unos Parches por ahí Guardados Ya voy a ver Donde se los pongo Pero Muy contenta Con mi decisión Y me costó Demasiado elegir La talla Así que Me En cuanto termine Este video Me la voy a ir a probar Con todas las guas Que tengo en mi closet Para Para cachar Si es que es la talla Correcta Y si no ir a cambiarla Ah, también Quedaba solamente Una XL Entonces Por eso También estaba así Como Necesito tomar una decisión Porque si no Me llevo la XL Ahora Puede que no esté Pero No, si Si me la probé Demasiado Entonces Espero haber tomado La decisión correcta Porque Me demoré Puff Una eternidad En decidirme Y Lo último Que compré Es Algo que no No estaba Buscando Yo iba solo Por la chaqueta No iba ni por polerón Ni chaleco Ni ninguna otra cosa De repente De repente Encuentro como Cosas súper bonitas En el corona Y A veces No Pero ahora Había algo Que yo necesitaba Y que he estado Evitando Toda mi vida Bueno No toda mi vida Pero de hace Pero de hace como Por lo menos Unos 15 años Yo no ocupo jeans Hace como 15 años Hace como 15 años Que dejé de ocupar jeans Yo solamente ocupo calzas ¿Por qué? Tengo un rollo con la ropa Los jeans no me quedan cómodos Ando como muy pendiente siempre De lo incómodo que me quedan los jeans Me aprietan de la guata Los encuentro horribles Los encuentro en la peor prenda del mundo Pero puta combina con todo Como que ¿Cómo ¿Cómo vivías tu vida sin jeans? Lo he hecho hasta ahora Solo calzas negras Así es como he sobrevivido De que ando cómoda Ando muy cómoda Pero de repente Igual echáis de menos Tener un par de jeans Así que Encontré estos Que espero Que sean Suficientemente cómodos Para que yo no ande Hiper pendiente De que me aprietan Porque me los probé Y se sienten bien Son estos De Son leggings De corona Busquemosle el nombre Para que los puedan buscar Leggings Básica Skinny Y me costaron Todos Tenían etiqueta De que costaban 9.990 Y solamente Este en esta talla Que era justo la que me servía Costaba 7.990 En la caja Pasaba por 9.990 Pero yo le dije A la niña Oiga Está marcado Por 7.990 Tiene que hacérmelo valer Así que Logré un Extra descuento Eso sí Vayan Una talla Más grande Si es que les interesan Estos pantalones Es porque yo Suelo ser 44 Y en este Me tuve que comprar El 46 El 44 No me subía Pero ni por si acaso Que Que vergüenza Estar en esta talla Pero Prefiero ser Ser súper honesta De las cuestiones Que me compro Porque Me ven todos los días Seamos honestos De las cosas Y Ah ya pues Y no se los mostré Pero Porque cuesta mostrar jeans En esto Pero son jeans Hiper básicos La hueá más básica Que te mostraría Una maldita influencer En TikTok Para que tú te cumplí Que vale 100 lucas Bella Te vale 7 Te vale 7 Les juro Pero Es cómodo Es cómodo Porque me lo probé Me senté Hice sentadillas Con los pantalones Son cómodos Pero Yo solamente Puedo juzgar la comodidad Usando una prenda Usando una prenda Saliendo a la calle Caminando Sentándome en el cine Sentándome en el trabajo 7 horas Esas son las pruebas De jeans Que voy a tener que hacer La del trabajo Por desgracia No todavía Pero Así Es skinny Porque Yo Soy muy millennial Solamente ocupo Pantalones skinny Quizás Esa es parte De por qué me quedan Tan incómodos Los jeans Quizás Debería probar Pierna recta Pero Pico Es que encuentro Que los jeans skinny Se ven tan bien Con polerones Oversize Como que No puedo superar eso Porque este clip Está tan largo Pero bueno Esa fue toda Mi tarde De paseo Por el centro Me alegro No haber tenido Porque con todo Lo que me demore Me alegro No haber tenido Además Que agregar En mi En mi ruta De paseo Tener que ir a la farmacia No Porque honestamente No 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 me iba a dar Así que Eso Estoy muy contenta Con las cosas Que compré Era la Serotonina Que necesitaba Ciertamente No me la merecía Pero Pero Mi cuerpo Lo 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 requería Y Cerrando este clip Les cuento De que Yo no doy Mi Mi nombre Verdadero En los negocios Porque Me da paja Tener que deletrearles Mi nombre Entonces Generalmente Doy el nombre De una amiga Cuando voy al Starbucks Y cuando voy al Dunkin Donuts Que te los anotan Cualquier nombre Me comí la dona Y soy muy feliz No la grabé Porque Está En mi Es parte de mi Ahora Lo que no les dije Fue El precio De la chaqueta La chaqueta Costaba 20 lucas Y Y Para que se caigan De poto La chaqueta Con los jeans Y el descuento De Entel Que Es el descuento Que Sacan De la aplicación De Entel Si es que la tienen Donde están Los descuentos Del Starbucks Y todas esas Payasas Me salió todo 21 mil pesos Para que cachen Y encuentro que Ese es Un Muy Buen Precio Por una chaqueta De jeans Y unos pantalones Creo que la hice De lujo Muy bien Admiren Su belleza Bello Hermoso Precioso No sé si lo puse Muy bajo Pero Igual soy baja Entonces si lo ponía Más arriba Igual iba a ser un problema Y me alegra Haberlo hecho al tiro Porque Loco El nivel de ruido Que metí Martillando la puerta Brígido Onda De verdad Pensé que alguien Me iba a venir a tocar La puerta Pero era como Por favor Por favor Son cuatro clavos Cuatro clavos Lo juro Ya pero Quedó Súper bien Hice el hoyo Con un clavo Luego lo fui agrandando Hasta que cupiera el cáncamo Y Perfecto Así que Estamos Oye todavía Ni siquiera aparto Mi show del matcha Y ya sé que me equivoqué Porque Como pueden ver Esto no es Verde Para nada Está más cercano Al color café Y eso significa Que no Que no va a ser Muy bueno Entonces Napo Debi compro uno De mejor calidad Sí Lo sé Pero igual Lo voy a probar O sea No No pierdo nada Bueno Pierdo ¿Qué? Una taza de leche Será Porque Claro Este Color no es para nada Ni Ni siquiera Se ve apetecible Por último Ese color verde Fosforescente Es bonito Este no Créanme Este no Bueno Estoy genuinamente Picada Ya Porque yo sabía Lo que me estaba arriesgando Comprando un té Quiere evidentemente Ordinario Pero cuando tú Compras un té ordinario De cualquier otro Es como Un té ordinario Pero No es malo ¿Cachai? Pero Yo no me esperaba Que Que en este caso Como no podía entender Qué significaban Todos estos nombres De té Que había uno Premium Uno ceremonial Uno de no sé Qué cosa Que iba a ser Tan notoria La diferencia En color Voy a asumir Que esto también Se transmite Al sabor Pero de verdad Es que es de un color Muy rancio Muy Cualquier cosa Color café Que no sea chocolate Se ve Así que Napo Me lo gané Por ser cagada Pero por lo menos Igual era el plan O sea No era el plan Ser cagada Sino que Era el plan Primero comprar un ordinario Para no cagarla Porque O sea Imagínate La cagaba De esta manera Y compraba uno De 10 lucas Y me salía De este color Me iba a morir Así que Napo Estoy picada Estoy picada Porque le he puesto Demasiada fuerza A una hueá Que ni siquiera Me va a gustar Porque A mí no me gusta El té con leche Solo estoy intentando Lograr una vida sana No sé No sé Qué estoy intentando No sé Qu TV Nu No 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 No